62 votos, 2 manuales, el senador Corso y el senador Reyes. Senado aprobó en segundo debate la creación de 16 curules para víctimas en zonas golpeadas por el conflicto armado. Senado rechaza objeciones del presidente Santos a paquete de leyes con impacto social. ¿Cómo gobernar en medio de la polarización? Hablamos con los senadores presidenciables. Congresistas de todas las bancadas se unen para rediseñar en bloque el sistema de salud. Por la igualdad, buscan fortalecer participación de afrocolombianos en cargos públicos. Bienvenidos a NS Noticias. El senador reafirmó su compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC. En segundo debate la plenaria aprobó la creación de 16 curules por circunscripción especial en Cámara de Representantes. Esos escaños serán exclusivamente para campesinos, organizaciones sociales y víctimas en zonas golpeadas duramente por el conflicto armado. Se ha aprobado con el cumplimiento de los requisitos de la Constitución. Con 60 votos a favor y 3 en contra fue aprobado el proyecto de acto legislativo que crearía 16 circunscripciones especiales que estarían ubicadas en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. El Senado de la República ratificó hoy la voluntad de sacar adelante las normas que tienen que ver con la implementación del proceso de paz. Es un proyecto que ha sido mejorado con muchas propuestas de varios partidos y que garantiza que la democracia colombiana se va a ampliar gracias a la paz. Es una reforma buena porque, repito, las regiones tendrían un vocero, una representación. Las 16 curules que estarán en la Cámara de Representantes serán elegidas por voto preferente y deberán ser ocupadas por víctimas del conflicto armado o integrantes de organizaciones sociales. Avanza en la conquista de derechos para que las víctimas puedan acceder a estas curules con acciones afirmativas, con posibilidades reales de estímulos y apoyos por parte del Estado. Son para las comunidades olvidadas que no habían sido tenidas en cuenta. La idea es que en esas circunscripciones especiales surjan una cantidad de liderazgos importantes desde las víctimas, desde las asociaciones campesinas, desde las organizaciones sociales que están urgidas, por supuesto, de tener voces que las representen aquí en el Congreso de la República. Ante la posibilidad de que bandas criminales influencien las elecciones de las circunscripciones especiales de paz, el Senado también facultó al presidente Juan Manuel Santos para que cancele dichas elecciones. Alertas tempranas, entonces en un sitio donde haya algún conato de violencia o de coacción en las elecciones, sea importante que cualquiera de los registradores inmediatamente informe al Ministerio del Interior o a la presidencia. Se sostienen las elecciones en aquellas zonas donde se compruebe la existencia de grupos asmados o problemas de violencia por un sistema. El Centro Democrático no participó en la votación del proyecto, pues consideran que en la práctica las circunscripciones no serán para las víctimas como lo dice el proyecto. Si hubieran sido crueles para las víctimas, si hubiera creado una circunscripción especial de víctimas a nivel nacional, donde todas las víctimas pudieran votar y elegir a sus representantes. Estas que se aprueban solamente son en los territorios de las FARC, con la gente de las FARC, para las FARC. Dentro del acto legislativo también se especificó que ningún desmovilizado podrá ser candidato a las circunscripciones, como tampoco podrá participar el partido político de los exguerrilleros de las FARC. La Organización de Estados Iberoamericanos hará seguimiento a la forma como en el Congreso se están discutiendo las leyes para implementar el acuerdo de paz con las FARC. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, denunció que los insumos producto de la firma del convenio serán para que se construyan los informes técnicos de seguimiento al proceso de implementación de los acuerdos de paz. Sin duda, pues, ese insumo, que es un trabajo de campo muy importante, servirá para ello, para quienes estamos en esta orilla de apoyo al proceso de paz. Su implementación es muy importante. El director de la Organización de Estados Iberoamericanos, Ángel Martín, agradeció la confianza y expresó que esta firma solo demuestra la transparencia de cómo actúa el Senado de la República frente a la aprobación e implementación de los acuerdos. Los organismos lo que tenemos con mucho respeto es que colaborar con la institucionalidad para empujar, para que la implementación sea lo mejor posible. Y eso se puede hacer también con un informe propositivo, aunque estés diciendo que en un momento dado hay un retraso en un tema, porque, como te comentaba, los informes lo que hacen es reactivar la implementación. El representante del organismo internacional reconoció que en Colombia existe una democracia muy fortalecida y estos convenios solo demuestran transparencia en la administración. El Centro Democrático radicó cinco proyectos de ley que buscan modificar el alcance de los decretos expedidos por el presidente Juan Manuel Santos en materia de paz. Una de las iniciativas va encaminada a garantizar que los bienes de las FARC sean exclusivamente para reparar a las víctimas y no para hacer política. Una modificación en el sentido de que los recursos que le deben exigir a las FARC como producto de su actividad criminal, de la fortuna criminal, que sea para la reparación de las víctimas y no para que ellos hagan política. Otro proyecto de ley busca derrogar la ley de tierras. Hay que revisar, ajustar y modificar muchas de las cosas que hicieron durante este proceso, de manera que nosotros no estamos buscando enderezar el proceso, que es muy difícil, diría yo imposible hacerlo, pero sí por lo menos lo que tenemos a la mano tratar de corregirlo. También busca, en otra iniciativa radicada, dar prevalencia a las víctimas frente a los desmovilizados de las FARC en subsidios de vivienda e intereses de créditos. Senadores que impulsaron la aprobación de importantes leyes de corte social rechazaron las objeciones presentadas por el presidente Juan Manuel Santos. Aseguran que no son medidas populistas ni inviables. Las iniciativas objetadas son la eliminación del cobro por reconexión de servicios públicos para los estratos 1 y 2. Este es un proyecto que va a beneficiar a las familias más necesitadas de este país. La que rebaja la cotización en salud para los pensionados. Siendo este una promesa de campaña. La que reduce el número de semanas de cotización por parte de las mujeres para pensionarse. Este es un proyecto de ley que beneficia a la mujer colombiana y que no es populista. Y la que reconoce la infertilidad como una enfermedad. Nosotros, como Congreso, y es lo que hemos hablado ya aquí, vamos a negar las objeciones del presidente. Para los autores de estas iniciativas, las objeciones del gobierno, como el impacto fiscal y que son proyectos populistas, no son válidas. Para los congresistas, estos proyectos se realizaron con todos los estudios previos. Estos proyectos los construimos después de un estudio muy minucioso, muy delicado, donde hubo consenso de todas las bancadas. Eso fue hablado previamente con el ministro de Hacienda, donde el costo que tenían que asumir era un costo de 7 mil millones de pesos para beneficiar a todo un país. Hemos tomado decisiones muy fuertes para recoger recursos en el gobierno y nosotros sí hacemos los estudios económicos de cuánto cuestan. Desde el punto de vista jurídico ya tenemos las bases, desde el punto de vista económico, político y social, y estos argumentos estamos seguros que van a incidir en que la Corte definitivamente le dé este derecho a los pensionados y pensionadas de Colombia. Quienes defienden estas iniciativas aseguran que recursos sí hay, pero la clave está en combatir la corrupción, bajar salarios de altos funcionarios para invertir más en quienes necesitan la protección social. Hay escándalos de corrupción que como por ejemplo el de Reficar le costó al país 8.5 billones de pesos, mientras que esta ley tiene un costo anual de 4 billones de pesos. Lo primero es que en el gobierno de Santos anualmente, según el Contralor, se pierden más de 20 billones de pesos en corrupción. La muestra un botón, en Reficar se robaron más de 6 mil millones de dólares. Lo otro es, reduzca la mermelada, presidente, reduzca la contratitis, el crecimiento del Estado y verá que van a sobrar recursos. La decisión final de si se aprueban o no estos proyectos queden en manos de la Corte Constitucional. Senadores de diferentes bancadas expresaron su intención de aspirar a la presidencia de la República. Hablamos con ellos sobre el reto que implica gobernar en medio de la polarización. ¿Es posible gobernar en medio de tanta polarización? Les preguntamos a los precandidatos presidenciales cómo lo harían en caso de llegar a la Casa de Nariño. Yo creo que la polarización está en los políticos y que lo que hay que hacer es gobernar con los ciudadanos por encima de la división de los políticos. Yo creo que lo principal es respetar la oposición. Cuando uno es un demócrata entiende que la política no es de verdades. Reconozcamos lo que han hecho los que ya pasaron y hagámosle todos los homenajes, pero este país es mucho más que el liderazgo del señor expresidente Uribe y el señor presidente Santos. A mí no me preocupa que haya posiciones diversas sobre los temas, lo importante es que haya respeto, que no haya descalificaciones personales y que haya argumentos que sean serios y sólidos. Yo propongo que hagamos una concertación sobre temas fundamentales como la lucha contra la desigualdad, para que convirtamos a Colombia en el país de las oportunidades derrotando el clientelismo y el narcotráfico, que son los principales obstáculos para construir un país más igual. Hay que establecer una nueva relación entre el gobierno y el Congreso. Que tengamos la posibilidad de volver a encontrarnos en los valores fundamentales de nuestra nación, defender la legalidad, donde está la seguridad y la justicia. Para gobernar, aseguran, se debe ser generoso a la hora de escuchar las críticas y reconocer las fallas. Lo que hay que buscar es mecanismos de concertación, de diálogo, de ponernos de acuerdo sobre puntos esenciales para el país. Yo diría que el problema no es que haya controversias ni debates, eso es parte de la vida y parte de una lógica democrática. Entonces, en un gobierno mío, pues haríamos los esfuerzos por conseguir las mayorías suficientes. No, yo diría que la oposición es la oposición, es decir, su función no es hacer acuerdos, su función es hacer control político. La oposición, si se cuida, puede generar una democracia activa, donde haya discusión, pero haya respeto sobre todo. Aseguran, además, que la mejor forma de callar las críticas es acompañar todas las acciones con la verdad y el trabajo arduo. Yo quiero recuperar credibilidad y confianza en las instituciones sobre la base de una relación respetuosa con los partidos políticos, de una relación armónica con la justicia, pero de una clara y férrea convicción de que las instituciones hay que respetarlas. Entender que la única manera de sacar adelante una sociedad es con sueños colectivos y los sueños colectivos se construyen incluso con los que piensan distinto a uno. Yo fui gobernador de Nariño, yo fui al tal de Pasto, nosotros recibíamos a todo el mundo con principios, le decíamos a la gente que no damos ni puestos ni presupuestos. Tenemos que garantizar que el servicio de salud, que el servicio de educación, que el acceso a la cultura sea equitativo y no esté separado, segmentado por niveles de ingresos o por regiones. Ese es el gran reto en política de equidad. Dicen que la polarización diluye los propósitos de una sociedad, por lo que se debe ser preciso en las ideas y cumplir con las promesas de campaña. Con el compromiso de estudiar y aprobar los proyectos de ley pendientes para la implementación del acuerdo de paz con las FARC, el senador conservador Efraín Cepeda asumió la presidencia del Congreso. El nuevo presidente del Senado Efraín Cepeda sabe que el país está en una coyuntura especial y que es el momento de sacarlo adelante y dejar los odios y la polarización y comenzar el camino del posconflicto y la reconciliación. En este camino considero que los acuerdos de paz son una oportunidad para reducir la brecha socioeconómica entre el campo y las ciudades, recuperando la confianza ciudadana y consolidando el camino a la reconciliación. Para el presidente es claro que si hay más oportunidades y equidad para los colombianos, la paz se va a consolidar. No solo debemos promover crecimiento económico, es necesario el bienestar integral de todos los colombianos. Por eso, desde la presidencia de esta legislatura también se anuncian garantías e igualdad para la oposición, porque pensar diferente fortalece la democracia. Ningún campesino volverá a correr el riesgo de perder lo más sabrado que tiene su tierra. Efraín Cepeda Sarabia nació en Barranquilla, empresario y desde muy joven mostró su beneplácito de trabajar por la sociedad de la mano del Partido Conservador. Ha sido merecedor de ser reelegido como senador en siete ocasiones. La mesa directiva del Senado fue renovada con la elección de dos de los senadores más jóvenes de su historia. Los dos nuevos vicepresidentes son un médico y un administrador de empresas. André Felipe García Zucardi nació en Cartagena, es administrador de empresas de la Universidad de los Andes y magíster de gestión humana de la Universidad Externado de Colombia. Y hoy ostenta el título de ser el vicepresidente más joven de la historia del Congreso de la República de Colombia, con tan solo 34 años de edad. Nos busquen a todos los políticos y los políticos que les respondamos a ustedes, apóyennos. Y los que no les respondamos a los jóvenes, castíguenlos. Sabe que los jóvenes le dan dinamismo al país. Tengo un gran interés en enfocarme en apoyar a la juventud, en enfocarme en apoyar la tecnología, la modernización. Por supuesto tenemos, por ejemplo, un proyecto de ley pro-youtubers, entre otros. Y desde Zucurul impulsará proyectos de tecnología que vayan de la mano con la sociedad. Muy, muy interesado en apoyar ese proceso de modernización que tanto necesitamos en diferentes sectores de la sociedad. Uno de esos sectores, el transporte, toda esa lucha entre Uber y taxis, tenemos que aprovecharla para mejorar el servicio y para ver la tecnología como nuestro aliado. El segundo vicepresidente es Antonio José Correa, médico cirujano nacido en Cartagena, miembro activo de la Comisión Séptima del Senado, donde se promueven todas las leyes de impacto social para los colombianos. Es muy importante decirle a los colombianos que se debe imponer la concertación antes de que las diferencias se antepongan a un diálogo franco, sincero, donde se pueda ser consecuente y donde se puedan construir ideas propositivas que sean capaces de hacer que los colombianos podamos vivir en sana convivencia. Ha sido un férreo defensor y constante crítico para mejorar el sistema de salud de los ciudadanos. Creo que llegó la hora de la oportunidad de la paz y la paz incluye mayor salud, mayor educación, mayor empleo, menor tributación para el pueblo colombiano. Con 40 años de edad, el senador Correa impulsará y dará prioridad a los proyectos que impactan a los colombianos en temas de salud y medio ambiente. En la primera semana de sesiones ordinarias también fueron elegidas las mesas directivas de las comisiones del Senado. En la comisión primera del Senado fue elegido como presidente el senador Rúzbel Rodríguez. La vicepresidencia de esta comisión estará a cargo del senador Horacio Serpa. Hay dos temas que tienen que entrar de manera inmediata. El primero es el de la ley estatutaria que reglamenta la jurisdicción especial de paz. El otro proyecto mejor es el de la reforma electoral que se viene reclamando de tiempo atrás. La comisión segunda, que se encarga de temas como la política internacional y la defensa nacional, eligió como presidente el senador Iván Name. El nuevo vicepresidente es el senador Rigoberto Barón. Nosotros vamos principalmente a enfocarnos en unos debates que nos permitan tener tranquilidad en temas de seguridad nacional, de cómo también vamos a asegurar que el proceso de paz esté blindado. La comisión tercera del Senado estará presidida por el senador Antonio Guerra de la Espriella. La vicepresidencia estará a cargo del senador Juan Manuel Corzo. Tenemos que estar muy atentos a los debates de control político en lo que tiene que ver con la financiación de la implementación de esos acuerdos de La Habana por cuenta de los recursos que por cooperación internacional están llegando para que el país sepa y el Congreso, por supuesto, en dónde se están gastando esos recursos. La comisión quinta del Senado, encargada de temas agropecuarios y del medio ambiente, eligió como presidente al senador Manuel Guillermo Mora. Como vicepresidenta, fue elegida la senadora Daira Galvis. La ley de páramos, cómo afecta a los campesinos, queremos que existan equidad entre el campesino y el medio ambiente, queremos la consolidación de todo el tema energético, los problemas que está teniendo todo el tema minero. La comisión séptima, encargada de temas como la salud, los deportes y el régimen salarial, será presidida por la senadora Nadia Ablel. En la vicepresidencia estará el senador Roberto Ortiz. Un tema como la salud que siempre está de primero en nuestra agenda, pues trabajaremos sobre todo, hay unas iniciativas que buscan la reforma al sistema y seremos muy cuidadosos en darle un trámite, hacerle que todos esos debates se hagan con mucha agilidad y con mucha transparencia. Unidos por la salud. Un grupo de representantes a la Cámara y senadores de todas las bancadas se unieron para proponer y defender en bloque varios proyectos de ley para rediseñar el sistema de salud. Un paquete de 10 proyectos de ley serán impulsados por este grupo de congresistas, entre ellos, ocho senadores de todas las bancadas. Presentamos un conjunto de normas orientadas a mejorar los servicios, a rediseñar el sistema, a prohibir el asbesto, a privilegiar el uso de agua potable, entre muchas otras iniciativas. Iniciativas contra la obesidad, el plomo y en pro de los hospitales universitarios forman parte de la lista. Aquella publicidad que engaña a los niños para que consuman determinados alimentos que realmente no son alimentos. En el plomo y en la sangre a quien más afecta es a los niños y por eso lo que buscamos con esta iniciativa es que se regule su uso en nuestro país. Hay también propuestas de emprendimiento económico que derivan en el mejoramiento de la salud. Hemos venido luchando hace mucho tiempo para que se reconozca que el sistema terapéutico a través del termalismo es muy importante y ayuda muchísimo a la salud. Y el reto de los legisladores es darle buen puerto a cada proyecto. Quiero aprovechar para que todos los que hacemos parte de esta mesa podamos luchar en las comisiones y en la plenaria para que estos proyectos se hagan realidad. En esta oportunidad fueron radicadas cinco iniciativas. En los próximos días será lo mismo con cinco más. Contra los avivatos, un proyecto de ley busca poner fin a una serie de irregularidades en los conceptos médicos y administrativos para el reconocimiento de pensiones por invalidez. Reglamentar las juntas de calificación por invalidez es el propósito de una iniciativa que se radicará en este periodo legislativo. Hemos encontrado casos donde hay mucha injusticia, donde no hay un criterio objetivo para calificar la invalidez. Para el senador este proyecto es necesario porque dentro de las juntas se están presentando injusticias como favorecimientos. Las juntas de calificación deben determinar el origen laboral o común de un accidente, enfermedad y calificar la pérdida de capacidad laboral o el estado de invalidez. Eso afecta a los trabajadores que se accidentan, eso afecta a los trabajadores que en el ejercicio de su actividad, digamos, lamentablemente son incapacitados. El proyecto se está estructurando con la asesoría de centrales obreras. Reconocimiento en el Senado de la República. La directora administrativa Astrid Salamanca premió a los mejores empleados de carrera y mejores empleados de libre nombramiento y remoción con bonos de turismo CAFA. Después de varias jornadas de diálogo, directivas y sindicatos del Senado llegaron a un acuerdo en temas de promoción laboral, incentivos y beneficios para los empleados. La nivelación salarial aún está pendiente. En este caso va a ser solamente para la planta de personal del Congreso de la República. Te hablo de máximo no llega ya, que son 600 personas, que somos, como decimos nosotros, los funcionarios rasos de la institución. No los senadores, hago claridad, ni las UTL de los senadores. Para fortalecer el buen clima laboral, el Senado realizará a partir del 2 de agosto una serie de conferencias especializadas dirigidas a sus funcionarios. Son tres sesiones de esta jornada de inducción y reinducción que tendrán lugar el próximo 20 de septiembre y el 18 de octubre, donde se tratarán temas importantísimos para nuestros funcionarios, resaltando y de incentivando el sentido de pertenencia a nuestra entidad. El hall del edificio nuevo del Congreso se convirtió en el escenario para una colorida exposición de arte que reúne a siete artistas colombianos. La muestra estará hasta el 8 de agosto. Somos siete artistas, cada uno como con una temática diferente. Puedes ver muchas posibilidades en el arte, o sea, el puntillismo, arte abstracto y toda una serie, un universo completo de personas que se han dedicado al arte durante mucho tiempo. La intención mía como artista es que una obra mía sea una obra sanadora, sanadora de creencias, sanadora de una parte muy interior y que alguien que vea una obra mía sienta que ahí pasó algo. Uno de los primeros proyectos radicados para discusión en el Senado busca otorgarle a la ciudad de Mocoa la categoría de distrito especial. Esto permitiría asignarle de manera ágil recursos para su reconstrucción. Al cumplirse cuatro meses de la tragedia en Mocoa, que dejó 332 muertos, se radicó un proyecto de ley para convertir a Mocoa en un distrito especial. Nos parece que es muy importante para recuperar esa zona del país. Recogimos además más de 400 millones con los senadores que le entregamos a los habitantes de Mocoa. En la legislatura pasada, el proyecto había sido aprobado en la Comisión Primera del Senado, pero se hundió por vencimiento de términos. Por eso el senador Jimmy Chamorro volvió a radicarlo. Para que tenga posibilidad de tener unos ingresos adicionales desde el punto de vista fiscal, de manera anual y permanente. Fortalecer la participación de integrantes de la comunidad afrocolombiana en cargos públicos es el objetivo de un proyecto de ley cuya discusión se iniciará en las comisiones del Senado. Lo que se quiere es que en embajadas, ministerios y cargos de función pública esté determinada una cuota de participación obligatoria de personas de las comunidades negras, palenqueras y raizales. La sociedad le permita mediante unas normas, una ley estatutaria, tener unos derechos mucho más sólidos en materia de educación, en materia de participación política, en materia de dirección en los grandes espacios del Estado, en materia de lo que tiene que ver también con la parte de titulaciones. Para el senador Edinson Delgado, es claro que estas personas necesitan más oportunidad para poder trabajar por sus conciudadanos y sus regiones, que son las más golpeadas socialmente. Todo va enfocado a lograr una sociedad mucho más incluyente, de más participación, en la que al ser humano se le mire por lo que es, por lo que representa, por su capacidad, por su trabajo, independiente de si ustedes es más claro o más oscuro. Ese es el gran mensaje de este proyecto de igualdad de oportunidades. La iniciativa ya está estructurada para que comience su trámite legislativo en las comisiones de Senado.